Como verán, Canal 9 estuvo recorriendo el barrio Moure y pudo dialogar con los vecinos y en este caso también con el vecinalista de ese sector que reclama la reparación, el arreglo del playón deportivo de ese barrio que quedó abandonado y sin funcionar desde el temporal del 2017. Le pudimos hablar con la gente de Obras Públicas y nosotros a la vecinal le solicitamos que por lo menos si bien no lo hagan nuevo en el playón que lo mantengan con refacciones que era la posibilidad de pintarlo un poco la parte del playón y arreglar los juegos y bueno, estamos en esa etapa, no sabemos si lo van a hacer o lo van a dejar hasta que se haga la obra nueva de la segunda parte que sería lo del Sanjón que viene del canal evacuador. Así que bueno, es una decisión que tiene que tomar la municipalidad pero a mí me parece que la ejecución de la segunda parte va a tardar mucho y la necesidad de los chicos que tienen de ocupar el espacio es pronta, es rápido. Hoy por hoy los chicos no pueden venir a jugar. ¿Cómo se llama? Agua servida, viste, a los costados y no es bueno que estén jugando en ese espacio. También podemos ver los montículos justamente de tierra que quedaron acumulados, basura que ha comenzado a acumularse. Sí, en realidad tenemos ese problema, lo que pasa es que nosotros quedamos en el medio de una situación complicada porque si nosotros llegamos a sacar ese montículo de tierra perjudicamos a la gente de la 1.311, si no lo sacamos perjudicamos a la familia del mugre que está ahí que se le junta toda la basura y toda la mugre a ellos, así que estamos en una situación complicada pero yo lo hablé con las dos partes y le decía que va a ser una decisión de la municipalidad a tomar si la saca, la viene a arreglar, si van a hacer la segunda parte porque nosotros, al final, más que gestionar no podemos hacer, no podemos tomar ninguna decisión de venir a sacar ni a dejar nada, así que bueno. Justamente el polideportivo queda en el medio. Justamente el polideportivo queda en el medio, así que bueno, estaría bueno que nos juntemos con el secretario de Obras Públicas Nuevas, Miguel Pagano, y bueno, a ver qué decisión tomamos y la otra posibilidad es que hablar con Luis Correa y que por ahí se pueda hacer cargo que no haga un plazo nuevo, pero por lo menos que se mantenga y que los chicos lo puedan usar.